Es importante que nosotros nos entendamos, es importante que cada uno de nosotros sepa cuál es nuestro papel y nuestro rol fundamental. El ciudadano tiene todo el derecho de reclamar, el ciudadano también tiene deberes que cumplir. El comisario, la municipalidad, la policía, cada uno de nosotros tiene un rango de acción que tiene que efectuar y realizar. Por lo tanto, aquí en el Consejo de Seguridad nos hemos reunido para delinear cuál es nuestra actividad que vamos a realizar, cuáles son los operativos que se van a realizar, el plan de intervención que se va a realizar. Por lo tanto, hemos como conclusión dado a conocer y le damos a conocer a la ciudadanía que vamos a armar una campaña de comunicación para informar qué está haciendo la policía y cuáles son sus servicios. Y por otro lado, también hemos manifestado que al realizarse una marcha plenamente ya solicitada vamos a apoyar esa marcha, pero siempre con el respeto y con la consideración. Más allá de cualquier protesta es importante llegar a concertación. Tenemos que ayudarnos mutuamente y entender que todas las instituciones con la ciudadanía tenemos que estar unidos para poder enfrentar las cosas que tengamos que enfrentar. Si hay algún tipo de delincuencia, que no debe pasar a mayores, pero hay que estar presentes de manera conjunta para solidificar un frente, un frente que vaya a defender la paz y la seguridad que siempre ha tenido Puerto López. Vicealcalde, como ciudadanos tenemos que estar trabajando con la policía encargada. Continuamente. Hay muchos servicios que nosotros desconocemos o que no aplicamos. El botón de pánico, el tema del local seguro. También nosotros tenemos que poner nuestra parte y la policía también, lógicamente, pues hacer lo suyo, pero siempre y cuando nosotros también pongamos nuestra parte. Vamos entonces no a un enfrentamiento, no. Vamos a una concertación, vamos a tratar de poder integrarnos, porque Puerto López es pequeño, Puerto López es un sector seguro y tiene que seguir siendo seguro.